DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy veremos los requisitos para poder ser un DJ en el 2020 Antes de arrancar puedes enviar un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando, que están dando like Que están compartiendo este material en sus diferentes redes sociales, para todos ustedes de verdad un abrazo muy grande Espero que sigan así, que sean proactivos, que sean personas que puedan ayudar a su semejante con esta simple acción de compartir este material Para que otra persona que necesite esta información, este conocimiento también pueda adquirirla ¿Listo? Entonces, para las personas que hacen esto, de verdad un abrazo muy grande Y para las personas que no practican esto, los invito a que, como dicen en las películas, se pasen al lado bueno de la fuerza Entonces, en el día de hoy vamos a ver cuáles son los requisitos para poder ser DJ Vamos a arrancar con lo que se necesita en cuestión de PC para los diferentes software Ya habrán otros videos donde hablaremos sobre hardware, sobre controladoras, sobre si quieres ser un DJ de tornamesas Bueno, diferentes equipos que se necesitan Arrancamos hoy nuevamente entonces, con el equipo de cómputo que necesitamos para ser un DJ de software Entonces, vamos a abrir aquí, vamos a hablar sobre los cuatro software, digamos que son líderes Hoy en el momento del mercado, pues hay mucho software, pero pues ya con estos ustedes tendrán, digamos que unos aspectos Si quieren ser de pronto o comprar un software en específico, pues van a la página de ese software Y miran que requerimientos necesitan, ¿Listo? Primero, entonces vamos a hablar de Native Instruments con su programa Traktor Después vamos a hablar sobre Pioneer con su programa Rekordbox DJ Después hablaremos de Cerato Y por último, entraremos en Virtual DJ ¿Listo? Entonces, para Traktor Pro, que es la versión para los DJ profesionales Ellos nos piden unos requisitos que son los siguientes Si su computadora es Mac Puedes utilizar la 10.2, la 10.3, la 10.14 o la 10.15 Las últimas actualizaciones También se necesita como mínimo Un procesador Intel Core i5 con 4 GB de RAM O, pues, equivalente La mayoría de estos programas siempre recomiendan utilizar los procesadores Intel Sin embargo, con AMD, pues, también los pueden utilizar El equivalente a estos equipos Pero va a tener una mejor fluidez con Intel Y no es que le esté haciendo programa a Intel Porque, pues, AMD también es muy bueno Pero los programas son los que recomiendan Intel ¿Listo? En Windows Tenemos soporte para Windows 7 Que, pues, ya es obsoleto Pero, pues, ahí lo soportan Windows 8, Windows 10 En la versión 18.03 O posterior 64 bits es lo recomendable No manejar 32 bits para Traktor Pro 3 Procesador Intel Core i5 o equivalentes Como lo dije anteriormente Por si utilizan AMD Y 4 GB de RAM Recuerden que estas 4 GB de RAM, pues, también son las que Pide el sistema operativo para poder trabajar fluidamente Entonces, lo recomendable es agregarle otras 4 Manejar sobre 8 GB de RAM ¿Listo? Si tenemos la S4 MK3 o la S2 MK3 Solo son compatibles con Windows 10 Esto ya es el hardware de Native Instrument Y ahí solamente es compatible con Windows 10 Si queremos utilizar el hardware exclusivo de Native Instrument Entonces, requisitos del sistema adicional es Tener una tarjeta gráfica compatible con OpenGL versión 2.1 o posterior Tener 1 GB de espacio en disco duro para poder hacer la instalación del programa y la ejecución del mismo Y tener, pues, conexión a internet para poder de pronto hacer la activación, descarga del instalador y todo este proceso ¿Listo? Los formatos que este programa lee, pues, son el MP3, el WAV, el AIFF, audio en CD, el FLAC, el OGG Borbis, el AAC sin DRM que es, pues, protección de archivos protegidos Y los drivers compatibles es el CORE audio, el WASAPI, el ASIO o el DIRECT SONG ¿Listo? Recuerden que, pues, Cerato solamente maneja la parte de audio ¿Ok? Después nos vamos con Rekordbox Esto para la versión 6, que es la última versión Sin embargo, pues, Rekordbox ha dicho que va a manejar la versión 5 y la versión 6 Pero, pues, la versión 5 va a ser por un tiempo mientras se migran totalmente todos a la versión 6 En la versión 6, como ya hemos hablado en algún video anterior Trae tres tipos de licencia La básica Free Hay una CORE y una PLUS, algo así No me acuerdo muy bien Vamos a ver si por aquí aparece ahorita Y las tenemos en cuenta ¿Listo? Entonces, pues, acá En la parte inferior nos aparecen requisitos del sistema En requisitos del sistema para los sistemas operativos de Windows Se necesita Windows 10 o mínimo 8.1 de 64 bits con el último server pack en la parte de Windows 8.1 ¿Ok? En Mavox, desde la versión Catalina hasta High Sierra, o sea, de High Sierra hacia arriba En la parte de Hardware Nos piden procesadores, fíjense muy bien Intel, Core i9, i7, i5 o i3 Pero si queremos manejar video, tiene que ser de i5 para arriba Entonces el Core i3 no nos va a funcionar Para utilizar Vocal Position Detection Necesita tener una CPU compatible con AVX Cerato, Cerato no, qué pena Rekordbox en estas últimas semanas, pues, lanzó también la detección De la posición vocal O sea, en la parte de las ondas Nos va a indicar en qué parte hay COROS o hay vocales Para que, pues, el DJ se guíe un poquito más Esto no está en la versión free Tiene que ser en la versión paga Y, pues, debe tener su CPU Debe ser compatible con AVX ¿Listo? Si vamos a manejar audio, pues, nos dicen que 4 GB de RAM Pero si vamos a trabajar video, pues Nos recomiendan que mínimo tiene que ser 8 Estos son requerimientos mínimos De aquí en adelante Es donde se va a manejar muy bien la máquina Pero con estos básicos La máquina va a funcionar, digamos que de una forma Aceptable ¿Listo? Si ya queremos manejar de pronto Videos de 4K, de 8K Y te cuento, pues, tendremos que tener una tarjeta gráfica muy potente Y también memoria RAM suficiente para manejar estos videos Y también nos recomiendan que el disco duro sea un SSD Que son, pues, discos sólidos Que pueden tener una lectura Y escritura más rápida ¿Listo? En el sonido, pues, altavoz auricular, etcétera También tener puerto USB Tener puerto LAN Que es el mismo RJ45 Si tenemos de pronto algunas Mesas Tour Que son las Que maneja Pioneer La CJ2000 Nexus XS Que es como lo más top de ellos Y pues se conectan por puerto LAN Reproduce los siguientes archivos ALAC El FLAC El WAV El IFF El MP3 Y el AAC La resolución de la pantalla mínimo Debe ser una pantalla HD Que es 1280 x 720 O superior O sea, eso es lo mínimo Y tener, pues, una conexión A internet, pues, para poder validar El software Instalarlo Y además, si tenemos La versión paga, pues Poder tener los servicios En la nube Y todo esto que Que viene con la versión 6 Luego Encontramos A Cerato Entonces en Cerato Cuando vamos a descargar En la sección de descargas Nos aparece también La parte de requisitos Del sistema Y nos dice que Para la última versión de Cerato Que es la 2.3.6 Tenemos Que tener Sistemas operativos En Mac De Sierra Hasta Catalina ¿Listo? Y en Windows, pues Windows 10 No acepta Windows 8 Ni Windows 7 Solo 64 bits No se admite Sistema operativo De 32 bits Ya el sistema operativo De 32 bits Si queremos manejar El procesador Tiene que ser Un procesador Mínimo Core i3 De 1.07 Core i5 Core i7 Y Core i9 La resolución Tiene que ser Mínimo HD La memoria Mínimo 4 GB Y El puerto USB Mínimo Que debe ser El 2 Espacio libre En disco duro Mínimo 5 GB Para poder correr Ya si tenemos Expansiones Como el Pitch and Time O el Cerato Video Necesitamos tener Mínimo un procesador Core i5 Entonces ya Lo mínimo No es el Core i3 Sino Core i5 Si vamos a tener Pitch and Time Y Lo mismo Para hacer a tu video Entonces Mínimo un Core i5 En video Pues tener Una tarjeta Que mueva 384 MB Libres Lo más recomendable Es que Sea de 1 GB Para un mejor rendimiento ¿Listo? También depende De la calidad De nuestros videos La potencia Que necesitemos De nuestra tarjeta Gráfica Con los procesadores AMD Cerato Pues presenta Algunos Pequeños Problemas O sea Algunos chasquidos Algunos pequeños Errores Entonces Como ustedes pueden ver Acá Recomienda Que usen Digamos que Intel AMD Lo pueden usar Pero pues De pronto Les va a correr Algún Pequeño error Entonces Les recomiendan Que también Las soluciones Que pueden ser Es que Actualicen O estén actualizando Constantemente Drivers El sistema operativo Todo para que Fluya Muy correcto Pero pues Siempre van a Patrocinar Digamos que un poco La parte de Intel Luego entramos Al campo De Virtual DJ Entonces Virtual DJ Los sistemas operativos Que tenemos Windows 7 Windows 8 8.1 Y 10 Recuerden que Windows 7 Pues no va a tener Más evoluciones Es un sistema Ya muerto En Mavox Vamos a tener Desde La versión 10.10 Hasta la versión 10.15 Va a tener Soporte Requisitos De hardware Para Windows Necesitamos Un Core i5 O mejor Entonces Como requisito Mínimo Un Core i5 Tener Windows 10 Tarjeta De sonido Multicanal 4 GB De RAM Y 200 MB De espacio En disco duro Para Mavox Necesitamos También Un Core i5 O Mejor O posterior Un Mavox 10.14 Que es El Monsalve Es como El recomendado Sin embargo Pues va a tener Soporte Para los otros Pero el recomendado Es S La tarjeta De sonido Multicanal 4 GB De RAM Y 200 MB De espacio En disco duro Adicional Si queremos Mezclar En video Debemos tener Una tarjeta De video Ya sea AMD De ATI O NVIDIA Y Salida De pantalla Para segundo Monitor Lo mismo Para Mavox Y también Con el nuevo Lanzamiento Del 2021 Tenemos Los STEM Y para eso Necesitamos Tener Mínimo Y obligatorio Windows 10 64 bits Obligatorio Y una tarjeta De video NVIDIA 9X O superior Listo Esta tarjeta Es importante Porque La NVIDIA Trabaja Una tecnología Que se llama CUDA O RECUDA CUDA Creo que es Y es la que Está encargada Pues de la inteligencia Artificial Aquí pues En Mavox Se recomienda Tener una tarjeta De video AMD Listo Entonces Si queremos Tener La última Actualización Requerimiento Obligatorio Tener Windows 10 Y tener una Tarjeta Gráfica En NVIDIA Estos son los Requerimientos Mínimos Si tenemos Un equipo Acelerón Si tenemos Un equipo Intel Core O cualquier Otro Procesador Pues La verdad Que El software No va a Funcionar Muy bien El equipo Va a ir Muy lento Se va a trabar De pronto Va a sufrir De bloqueos Esto para El funcionamiento Básico Si ya queremos Grabar Si ya queremos Grabar Video Si quiere Grabar Audio Grabar Video Pues Va a pedir Un poco Más De máquina Todo esto Es lo que Dije anteriormente Para funcionamiento Básico Si nos vamos A colocar A mezclar Frente a un Público Si ya queremos Transmitir en Internet Entonces Necesitamos Una máquina Mejor De las características Que les he Comentado De lo contrario Pues No va a Funcionar Fluidamente Va a sentir Bloqueos Va a sentir Que se Relentiza Va a sentir Que cuando usted Carga una canción Se demora Media hora En cargar Todo esto Es porque Nuestra máquina Ya no es apta O no suficiente Para correr Estos Programas En videos En videos En videos Posterios Hablaremos De lo que Se necesita Tanto De hardware Si quieres Ser un DJ de Scratch O de radio O bueno Otros tipos De DJ Pero para Arrancar Quise tocar La parte Del PC Del computador Y estos son Los requisitos Mínimos Que nos colocan Cada uno De los diferentes Programas Si ya manejamos Un programa Diferente A estos Pues entonces Buscamos la página Del software El cual manejamos Y miramos Los requisitos Mínimos Del sistema Bueno amigos Hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Chau